Parece ser un sueño Eso es la verdad Pretendiste tú ser mala Dejándome amistad Me duele hasta los ojos De llorar y sin parar Y así esperas que te dé Toda tu libertad Tú dices que no quieres Nada con mi querer Si yo te he dado todo Y yo no sé por qué Me miras con odio Me tratas con maldad Y así esperas que te dé Toda tu libertad Y así me voy sin rumbo Y así me voy sin fe Dejándote en tu vida Tan libre como ayer De mí no quieres nada Ni modo de volver Sufriré una eternidad No puedo estar sin ti Ay amor No puedo estar sin ti Ay mi querido amor Tu amor es para mí ¿Qué voy a hacer sin ti? No puedo estar sin ti Simplemente te voy sin ti Y así me voy sin ti Te lo juro Y así me voy sin ti Y así me voy sin ti Gracias por ver el video